La vez que yo, para hablar rápido de los centrales, cuestioné a Anduesa y usted me sacó unas estadísticas que sí, eran ciertas en ese momento, pero la realidad terminó siendo esa. Anduesa no está para ser ni siquiera titular, ni siquiera alternativa. Le ha costado un montón a Anduesa. ¿En dónde jugaban el fútbol argentino? ¿En qué equipo? Sarmiento de Junín. Bueno, una cosa es jugar en Sarmiento de Junín, el fútbol argentino. Traerlo como figura al junior. Bueno, pero Luis Ángel, o sea, el jugador no es malo, no se ha adaptado a un equipo como junior ni al fútbol colombiano. No, yo creo que con el espejo del partido de Pasto. Le quedan seis meses de todos modos. Con el partido de Pasto, ¿qué más iba a pasar en Manizales? Eso. Con el partido de Pasto de Anduesa, estábamos totalmente claros que Anduesa todavía no se puede adaptar a la altura y le cuesta. Miren cómo rechazó el balón. Un balón así rechazado que termina en ese córner en la altura. Se eleva de esa forma. Es que es tan claro, es tan claro. Un rechazo en Barranquilla, quizás la mete en la tribuna. En la altura va hasta allá lejos, lejos, lejos. Que uno no sabe si termina en córner o en saque de banda. Estaba clarísimo esa situación. Anduesa está para otro tipo de equipo, se nota, y para otro tipo de ligas. Eso se ve clarísimo. Porque llegó a una liga. Es bueno decirlo hoy. Llegó a una liga. Claro, hoy lunes. Sí, claro. Es bueno decirlo hoy porque es que nosotros esperábamos que íbamos a traer al supuesto, bueno, el equipo junior iba a traer a... La reencarnación del patrón Bermúdez. No, a uno de los mejores centrales del fútbol argentino. Está todo Bausa, dijo la reencarnación del patrón Bausa. Acabaron los problemas para junior con la llegada de Anduesa, recuerdo. Los problemas, sí. Yo no vi a ningún periodista, a ningún periodista lo vi criticando la llegada de Anduesa. No, nada. Sí, no, pero Luis Ángel es fácil acomodarse para él. No, 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 pero una cosa es que uno diga, una cosa es que está más que claro, no vi a ningún periodista criticando la llegada de Anduesa. Eso está normal, pero con la expectativa que llegó, con la expectativa que ni siquiera en los duelos aéreos gana. Juan, pero al final yo creo que uno termina concluyendo eso. Es un jugador para otro tipo de equipos, equipos que tal vez se defiendan mucho más, que no tengan mucha presión, y para otro tipo de ligas. Porque en algo yo sí comparto con el técnico Hernán Darío, y es que muchas veces equipos chicos pueden hacerle buen partido a los grandes y terminan ganando el compromiso. Tal vez en Argentina es un poco más difícil, o un poco más habitual ver equipos grandes ganando los partidos. O se hacen partidos reñidos, y no precisamente porque la muestra futbolística, el balón al piso, sea lo destacado en cada juego. Pero Sarmiento de Junín no tiene ninguna presión, era un equipo que seguramente se defendía, y por eso veíamos a Anduesa en modo leyenda. La presión, que Sarmiento, la verdad. Yo ahí sí no estoy de acuerdo, porque si vienes con esa expectativa, si con todo el billete, si mejor dicho, ¿te acuerdas que duró tres días también? Imagínate, yo les digo una cosa, cuando uno se pone así de pretencioso con las cosas y con los contratos, a mí ya uno dice, bueno, que lo valga. Usted, todos, cuando alguien reciba un pago de algo por nuestro trabajo, todo el mundo paga impuestos sobre él. Todo el mundo. A mí el cuento de cuando llega un jugador y dice, libre de impuestos, pero ven acá, ¿libre de impuestos de qué? ¿Usted qué hizo en la vida para no pagar impuestos al lugar donde esté trabajando? Cualquier persona que se gaste un contrato o lo que sea, sabe que aquí hay una regulación, un IVA y todo. Este pelado duró tres días que no firmé al contrario porque quería el contrato libre de impuestos. No, que es que no, que con impuestos, que sin impuestos. Te digo, tan complejo fue que lo mismo que uno quiere ver es que gana un duelo arriba en el aire y lo que sea. Porque es que yo te digo una cosa, todavía no ha cumplido las expectativas, que si le doy chance para que se adapte, que se adapte. Pero todos sabíamos que íbamos a ver el anduesa del pasto en esa situación, en esa situación. Y el equipo se vio totalmente descubierto en esa manera, en ese cobro de pelota quieta para el gol de Fainer Torijano. Eso entró como si fuera el quemado del balón ahí. Mire, Anduesa, o sea, la gente habla como si Anduesa tuviera todos los partidos malos en junio. Ya lo va a defender. ¿Va a sacar estadísticas nuevamente hoy? ¿No las trajo? No, estoy viendo las puntuaciones. Anduesa ha tenido partidos buenos y malos. El fin de semana fue pésimo. Eso no se discute. Pero vuelvo y digo, a mí me parece que sencillamente... Yo desde el partido con Unión Magdalena en Santa Marta vengo cuestionando a Anduesa. Y usted me sacó estadísticas y demás. Fue de los mejores en ese partido por el puntaje. Le ganaban espaldas, señor. Le ganaron muchos juegos a las espaldas. Perfecto. Yo lo que digo es que Anduesa es un jugador que deberá adaptarse muchísimo al equipo. Que intente con Aydar para ver si se puede con Aydar y Anduesa o algo. Porque es que los dos están demasiado expuestos. Tanto Escarpeta como Anduesa. La verdad que en la parte futbolística es un tiro al aire. Yo me esperaba mucho más. No es que no le gusta Anduesa. No me ha gustado Anduesa. No quiere decir que no tenía las expectativas. De todas maneras ya lo vamos a hablar. Ya lo vamos a meter también. Junior no perdió por los centrales, me dice Caleb Contreras. Pues... Escarpeta se volvió a tener un partido malo. Malo Escarpeta. Es un jugador que siempre habilita a todos. Es impresionante la capacidad que tiene Escarpeta para habilitar a todos los jugadores. Pero por eso le digo, fíjese Escarpeta. En un equipo como Jaguars le iba bien. Jaguars que tiene otro tipo de fútbol. Otra muestra, otra idea de juego. Lo que se gana es el pelado. Con lo que se gana es el pelado. Yo creo que Junior solamente era el único que podía pagarlo. Hay que verlo. Hay que esperar también la evolución. Pero el jugador, como todo el mundo tenga que adaptarse aquí, no le puede soltar esos dos partidos en la altura porque todavía no lo conoce. ¿Qué todavía no lo conoce? Fue... Lo sabíamos. Lo teníamos totalmente claro. No sé. Por eso digo, Juan. No es una cuestión de adaptación, por lo menos para el caso de Andrés. Pero hoy, Sergio, no es el momento para esa adaptación. Ah, no, claro. El momento que atraviesa Junior. La necesidad, la obligación de sumar de a tres. Estar cometiendo errores. Es error ante Pereira y hasta ahí llegamos. Pero eso ya es una cuestión que hay que discutirla al técnico. Al técnico. Ojalá que... Mira, estoy seguro que esta va a ser una pregunta. Fija, si no, si se anteponen los colegas, perfecto. Si no, pues tengo la oportunidad, se la realizaré. O no la haría para que no... Se la realizaré. No, no. Bueno, seguramente los colegas también la harán y tendrán pensado hacerla. Pero esperemos que el profe nos vaya a responder con capricho. Porque a mí sí me pareció un poco no muy... No sé cómo decirlo. Pero esperaba un argumento un poco más de peso para justificar esos cambios de centrales. Es que yo he visto entrenadores haciendo eso. A menos de que venga Osor y quiera cambiar toda la nómina con la famosa rotación. Pero entrenadores que utilicen dos centrales en un partido y dos centrales en el otro. ¿Qué entrenador recién te ha hecho eso? Para mí es del partido pasado. Con lo que me mostró Aydar y Ortiz, yo dije, le ganaron a los otros dos. Yo dije, ya, o sea, los probó, los comparó. Pero sigo con eso. O sea, este es uno de los partidos que uno dice hay responsabilidad total del entrenador. Para mí hay una responsabilidad directa. Tiene responsabilidad en cuanto a las decisiones, claro. Hay una responsabilidad directa. Está más que claro. Está más que claro.